Si tú supieras cuánto tú me encantaste Te miro y me atrapa tu mirada Soñé con vos y que tú a mí me amabas Me desperté y no me encontré con nada Y ahora mi mente ha atrapado, como un cobola encerrado Con miedo a contarte todo lo que siento pa' que no te vaya a mi lado Pero todo ha terminado, a mi recuerdo estoy atado Queriendo sacarte mi mente y no puedo negar que te extraño Baby, juro que te amo Baby, juro que te extraño Pero me hace daño pensar en vos Me encuentro cerrado solo en mi habitación Otra madrugada escribiendo esta canción Pensando en vos y solo en vos Perdóname si te fallé No puedo creer Pensar que te puedo perder Porque eres todo pa' mí Yo siempre estaré pa' ti En la buena y en la mala para hacerte feliz Aunque no hacemos nada Siempre te voy a amar Pero no te alejé porque no me lo voy a perdonar No fui consciente de lo que pudo pasar El tiempo pasa y no puedo olvidar Todas las cosas que vos me decías No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar